Puede ser Que logre aguantar Cinco más Siglos de soledad Y tal vez Pueda recuperar mi ciudad Cultura donde estás ¡Ey! ¡Aztecas! ¡Ey! ¡Aztecas! ¡Ey! ¡Aztecas! ¡Ey! ¡Aztecas! Puedo ver Mi tierra resurgir y alguien más Que viene a destruir mi poder Han logrado vencer ¿Quién fue el maldito Hernán Cortés? ¡Ey! ¡Aztecas! ¡Ey! ¡Aztecas! Quiero sentir otra vez la fuerza de mi ciudad que me haga volar Quiero volver y poder entrar en la poderosa Tenochtitlán Quiero sentir otra vez la fuerza de mi ciudad que me haga volar Quiero volver y poder entrar en la poderosa Tenochtitlán Quiero sentir otra vez la fuerza de mi ciudad que me haga volar Quiero volver y poder entrar en la poderosa Tenochtitlán 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 Tenochtitlán